Estuvo en rueda de prensa, a ver si nos acepta. Javier, ¿me permite? Un momentito. ¿Qué tal? A ver saludarte. Estamos con Javier Jiménez, uno de los responsables de Cristella. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, aquí abre el partido. ¿Qué relación y qué deducción saca luego de la rueda de prensa de ayer? Yo creo que ya fue bastante extensa y expusimos lo que quisimos exponer y nada. Digamos que hoy es un día nuevo y venimos a disfrutar de un partido de fútbol. ¿Qué puede pasar? ¿Qué dirá la Liga el viernes? No, nosotros vamos a preparar la documentación, como dijo Oscar, y sin ningún problema. La tenemos y no se nos requirió, se nos requiere ahora, se presenta y ningún problema. No va a haber ningún problema. Estamos completamente tranquilos. ¿Lo que pide la Liga realmente para dar el visto bueno? ¿Qué es lo que es? Pero es normal, cuando tú presentas un informe económico siempre surgen cosas y aclaraciones que hay que hacer y documentación que si en un principio no te la piden no tienes por qué aportar. En el pliego, de hecho, no decía que aportaran ningún tipo de documentación. Y nada, pues la requieren ahora, se la presentamos, no hay ningún problema. Yo os hacía una pregunta ayer, porque tú eres consciente que en el recre hay que tapar mucho, mucho, pero muchos agujeros económicos. Y es la gran pregunta que me hago. Ahí al menos trae el dinero en el bolsillo para tapar esos primeros agujeros y luego generar los requisitos. Ya hemos tapado los primeros, ¿no? Porque la deuda de la AFE y el acuerdo con la federación ya se hizo, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos dado un paso importante cuando se solucionó eso y somos conscientes de donde entramos y de lo que queremos hacer. Más confianza que se trasladó ayer, solo los hechos lo podrán demostrar, no podemos hacer más. Hay otra pregunta que yo creo que la hice yo, si no te la hago. El REC ha tenido dos dueños los últimos cinco años, Coma, por un lado, luego el Ayuntamiento por otro, y han tenido la fea costumbre de no pagar a la gente. Esa historia también la conoce, ¿no? Y vosotros habléis ayer de un proyecto muy bonito, de lo que está trabajando, de la plantilla, que es muy buena, pero si no se le paga a la gente el día uno... Algún día tendrá que cambiar eso. Lo que es lamentable y triste que el día ocho haya gente que no ha cobrado. Eso es lo triste y lo lamentable. Así que es difícil forjar un proyecto. Es complicado, ¿no? Tener esa estabilidad que es necesaria en el vestuario. Pero nosotros ahí no podemos hacer nada hasta que no entremos. Cuando entremos, desde luego, eso se va a terminar. Por eso, yo te lo pregunto. Pongamos que Cristella se hace cargo del REC, como dueño, en el 92%, 90% de las acciones, ¿y os comprometía a pagar el día uno a la gente? Pues eso va a ser, vamos, es que eso es el catón. La gente va a cobrar el día uno. Es que es fundamental. Además, la gente hace un trabajo y hay que pagarle por lo que lo hace. Es que eso, si no, ¿dónde vas, no? Y lo único que te decíamos ayer es que solo con hechos se nos podrá valorar y hasta que no podamos empezar, entiendo el pasado, pero también tendréis que pensar que algún día las cosas tendrán que cambiar para bien, ¿no? La historia nosotros no podemos cambiarla ni somos responsables de ella. Sí, las cosas todos se han perdido. A bien se podemos conojar al maná que cuando veamos, mira, joder, pues, ¿qué tiempo hacía que no decíamos, joder, el día uno ya han cobrado los jugadores? Pues eso pasará. Ya sabes, eso de los 100 días de confianza mínimo que se le da a cualquiera, no vamos a necesitar tantos. Bueno, ahora cambiamos la historia. Vamos a coincidir que el secretario técnico del Recreis merece mucho la pena y que en el entrenador había acertado o ha acertado a Óscar, no sé qué le ha firmado. Ahí coincidimos, ¿verdad? Óscar es el responsable, sí, sí. Óscar es el responsable de toda la parcela deportiva. Creemos que tenemos al mejor profesional y que está haciendo una labor encomiable. El entrenador es, creo que, pero esto es una cosa suya, que él es el que sabe. Sí que es verdad que creemos que ha dado con el mejor entrenador. Ahora lo que hace falta es que los mejores jugadores les dejemos demostrar en el campo lo que hacen, lo que son y para eso sí que es verdad que es importante que estén al día y que, y lo que te habéis dicho antes de lo que me has iniciado con la pregunta, que el día uno de todos los meses cobren y esperemos que lo que pasa este mes no ocurra más. Si estamos nosotros ahí, no pasará. Eso te lo doy. Vamos, me podrás sacar esta entrevista grabada y verás cómo es así. A ver, por otra parte, bueno, la plantilla, bueno, dentro de las posibilidades que el club tiene y dentro de lo que Óscar ha podido traer y convencer a los jugadores, ¿como para estar en zona media-alta o es complicado saberlo? Yo te he dicho, no hay que ser cortoplacista, el fútbol no son matemáticas y lo que hay que, la verdad es que hay gente que saca frases y que quedan para la eternidad, ¿no? Y la del Cholo Simeon en el fútbol es que es brutal, ¿eh? Partido a partido, tranquilidad. No podemos ser cortoplacistas ni ponemos grandes objetivos porque creas una presión innecesaria. Y entonces lo que hay que hacer es dejarles trabajar, darles confianza y sobre todo darles tiempo. Las cosas no se hacen de un día para otro. Última pregunta, aunque esto se te escapa, pero bueno, ya he hecho mi crítica. Es lamentable que este partido no se haya jugado en el colombino porque el césped, que me parece lamentable que este césped esté para jugar al Villar y el de Lepe esté para jugar al Villar y el césped del colombino, que también ha habido calor en Lepe y en Cartaya, como ha habido en Huelva. Es que ha habido mucho calor, también ha hecho calor y mira cómo está el césped. Eso es lamentable. Y no gestionamos, no te puedes decir nada. Perfecto. Javier, nada, muchas gracias. Bueno, Manolo, ¿qué valoración, qué te ha parecido? Las palabras de Javier. Al final habla de todas las posibilidades que tiene y este equipo a corto plazo es muy difícil de poder definir algo. A día de hoy lo único que se puede sacar son las posibles deudas que hay que pagar de primera mano y un momentito que estamos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!